¡Niños! ¡Niños! ¡Les tengo buenas noticias! ¡Choqué con un camión cargado de madera esta mañana! ¡Sí! ¿Cómo es que eso es una buena noticia? Y ahí está Courtney, siempre tan alegre y positiva. La buena noticia es que ahora tenemos más juguetes para enseñarles a contar. ¿Unos troncos nos enseñarán a contar? ¡Uno! ¿Qué? ¡Dos! ¡Tres! Muy bien, Duncan. Así es. ¿Hola? ¿Es mi mamá? Dile que le extraño mucho. Seguro son los agentes de impuestos. ¿Quieres que limpien los patos? Es Janice del consejo escolar otra vez. Lo siento. Continúa, Janice. No, yo jamás traería troncos a la guardería. Eso está prohibido. Pero eso es algo que recién... ¿Hace 48 años? ¡Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? ¿Cómo es que Janice siempre sabe lo que hacemos? Cuando desapruebo los métodos de enseñanza de chef, lo llamo y me hago pasar por Janice, del consejo escolar. Los niños necesitamos buenos profesores y queremos alcanzar nuestro potencial. Pero en el hemisferio norte, el agua del drenaje gira al revés. ¡Soy un hemisferio! ¿Hola? ¿Las excursiones al baño también están prohibidas? ¡Miren! ¡Encontré una barra de chocolate! ¡Koddy, no! Para que Koddy caiga en picada... Espera, ¿y tu paracaídas? Creo que esta ardilla lo tomó. Bueno, como les decía, para que Koddy caiga hacia la tierra, llegará un punto en el que no pueda caer más rápido. Y eso se llama velocidad terminal. ¡Soy un velociraptor! ¡Ah! ¿Hola? Sí, Janice. No pasará otra vez. ¿Ven, niños? En la naturaleza, los depredadores siempre cazan primero a la presa más débil. ¡Yo fui el primero! ¡Ah, no otra vez! ¿Hola? ¡Chef! ¡Es Janice otra vez! ¡No puedes llevar a los niños a la jaula con las serpientes! ¡Es una actividad peligrosa y...! ¿Hola? ¿Janice? Ya que mi truco del consejo escolar no funcionará, me dejaron sin opciones. Compré este controlador de cerebros. ¿Saben? El que sale en los comerciales. ¿Cansado de que las personas piensen diferente de ti? Entonces necesitas el controlador de cerebros, que controla la mente de las personas. ¡Perfecto para entrar a eventos glamorosos, ganar las elecciones estudiantiles, evadir las multas de tránsito y evitar discusiones sobre aderezos de pizza! ¡Es el controlador de cerebros! ¡Ya sé! Controlar la mente de las personas está mal, pero esto nos ayudará a todos. Jeff nos enseñará mejor sin saber por qué y por fin aprenderemos algo interesante. Además tiene calculadora. ¿Debo asegurarme de usarlo bien? Necesito un sujeto de prueba. ¡No! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡Ya tengo uno! ¡Sí! ¡Funciona! Ahora, ¿qué podría hacer que Duncan haga que nunca en su vida haría? ¡Oh! ¡Ya sé!